Podré cometer errores, pero no ilegalidades. Podrán criticarme políticamente, pero no encontrarán una sola muestra de haber beneficiado a nadie, ni menos a mi familia. La familia es lo más importante que tenemos. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad. La realidad es que si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de transparencia. Ha sido en vano. No hemos recibido ninguna aclaración. En el marco de este procedimiento estatutario, quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detectives o cualquier tipo de agente externo. Por tanto, el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso, porque si alguien lo hubiera hecho, sería cesado por mí del partido de inmediato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido, porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid, es insensato. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!